Y mi banda toca rock Y lo demás cuando lo piden Sabemos bien que aquí A ver de todo lo exigen Y es un rock Bambino Un sabor más bien latino Esta música es esperanza Esta música es pasión Si es como un tren que ha pasado Con un largo de emociones Nos pasó en la estación Pero dormíamos sentados Y mi banda toca rock ¿Por qué no se y por qué no puede? ¿Y por qué falta reír? Por correr tras su quimera Y no despierten No, todavía no No nos paren No, todavía no Y mi banda toca rock Y cambia cada cuando lo piden Desde que entras el mismo Casi siempre lo exigen Lo esperan en la colina Con la música latina Lo esperan también bailando Y mil vueltas van buscando Nos espera en la frontera Con el auto bloqueado Más el rock habrá pasado Y la música ha llegado Es un rock Bambino Un sabor más bien latino Y así su pasaporte Lo seguimos corriendo fuerte Que penetra en los muros Hace brecha en la puerta Hasta el fondo Él te dice Que tu alma no está muerta Y no despierten No, todavía no Y no nos paren No, no, no No, todavía no Está muerta No, todavía no No, todavía no Eso no Y no